¡Jesús! Jesús, el amor que nos venimos frente Porque no sólo quería hacer el amor No hablamos de follar Amar es mucho más que de negrar Cuenta el evangelio al principio de sus líneas Que Jesús pasaba un día por la tía Querría conocerla, yo que sé A ver, en Judea no hay ría, Pablo Es mejor la rima, no lo veo Cállate y déjame contar Está para voltar Jesús me entró en una cueva muy nervosa Con mi mano suplicando Ahí cuando tanto van a estar en una cueva En una cueva muy nerviosa En una cueva muy nerviosa ¡Jesús! ¡Ayúdame por Dios! Y después de vomitar discretamente Por lo que dijo ¡Jesús! Yo te curaré Jesús Era un hombre comprendido por su gente Denimó toda su vida a compartir Él la va sin parar Y a parte recibir eso es tan mal Es que Cuenta el evangelio Cuenta el evangelio que en la boda De su primo Benjamín Él no quería ir Pero su madre lo obligó Como con las madres Es Oh, eh Oh, eh Es corazón Y baja el alerón Y a parte de apestar Parece el subnormal La cuestión Es que en la boda Era un postrón Había flor No lo dejó No lo dejó Se lo dejó Se lo dejó Sin compasión ¡Ayúdame por Dios! Jesús quería un fiestón Después de darle ayudas a unos dios Posiblemente decía por eso Que después de traicionara Y fue el milagro de cambiar el agua Amino Peleón Jesús Era un hombre comprendido por su gente Caminaba por las aguas sin esquís Con palma y melenón El propio Benjamín es un vero que existió Y ahora, hermanos Ha llegado el momento que esperábamos El momento de hermanarnos Encontrarnos con el prójimo Acercarnos uno al otro Para así sentir de cerca Ese amor que Dios envía a sus hijos A los que aman con locura, con pasión y ese entreno Que le vemos esta obra Telebremos el momento Telebremos nuestros cuerpos hacia el cielo Y sin poder Vamos a amarnos Vamos a tocarnos Vamos a abrazarnos Vamos a besarnos Vamos a molvernos Vamos 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 a apoyarnos Démonos la paz Démonos la paz Vamos 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 ¡Gracias!